si te dijera que dentro de este frasco tengo algo delicioso increíblemente rico huele a hierbas a especias pero además de todo es nutritivo como ves tiene las propiedades del cilantro del perejil de la hierbabuena del ajo del chile y del aceite de oliva nada más digestivo antiinflamatorio anticancerígeno alguna de las cosas que tiene aquí entonces es una mezcla realmente maravillosa y sobre todo es delicioso esto se llama jug y se lo debemos a los yemenitas en méxico no no solo en méxico comemos chile yo tengo aquí preparado ya un bocadito mira con esto está buenísimo pica sí pero está delicioso quédate para que veas la receta ahora te la enseño ya que estamos en esta onda del medio oriente en un día frío lluvioso pues lo único que nos queda es calentarnos pues de la manera que dios nos dé entender no qué te parece con una salsita que se llama jug tengo 1 2 3 muchos chiles porque esto es casi no pica 5 7 y 8 chiles ok 8 chiles y te cuento acá que más tengo tengo comino molido tengo pimienta tengo clarito tengo unos 4 cuantos ajos que directamente los voy a echar 1 2 3 casi 4 ajitos se hace cuenta 4 ajos enteritos tengo sal que le voy a poner el equivalente a que te gusta una cucharadita de café más o menos una cucharadita de café aceite de oliva ya se me está antojando y esto es para poner encima del falafel por cierto si te interesa cómo hacer el falafel mira aquí el falafel lo vas a encontrar aquí le das clic a este este que te aparece ahí y te lleva a la receta del falafel bueno entonces ya tenemos el aceite de oliva ahora le voy a echar la pimienta de preferencia recién molida así con un molinito de estos es una buena inversión y si no ya en los super ya venden unas que también vienen como esta vez de hecho esta venía aquí pero como no me gusta el pimentel molino que tiene lo que hice fue no no muele muy bien entonces lo que hice fue vaciarla a este molino que tenemos aquí que éste si funciona muy bien y es baratito es de liquea y comino una cucharadita o casi dos de comino es digamos el equivalente a una cucharadita copeteada esto le da muy buen sabor y clavo ahí sí hay que tener un poco de cuidado porque este sí es súper intenso muy intenso como la chavela vargas más o menos ahorita ahí tienes entonces y lo más importante al final pero lo que más importa son las hierbas esto es una salsa yemenita maravillosa picante aromática tiene todo a ver si nos cabe todo y si no le damos una molida y luego lo volvemos a aplastar un poquito mira casi ni caben pero claro como son puras hierbas ya vas a ver que se reducen entonces le echamos muy bien aquí y al final le voy a poner otro poquitín de aceite para qué nos va a servir esto pues para el falafel para nuestras pitas para ponerle la pasta para ponerla en un pan donde tú quieras donde quiera que utilices de chile o que necesite un poquito de sazón mira aquí se nos estaba colando está hoy no está no aquí bueno menos mal que tenemos aquí una inspección y vamos a echarlo andar lo único que necesitamos es que se muela esto probarlo rectificar lo que vamos a poner aquí en el 767 ahora esto lo puedes hacer en un molino como este en una procesador de este tipo o en un procesador de los bajos anchitos también en licuadora no te lo recomiendo a menos que la licuadora le hagas por pulsos que lo pongas y pum un pulso porque si lo haces a la velocidad que muele la licuadora se te va a quedar aguado se te va a hacer un licuado y la verdad es que no es la idea la idea es que se sientan las hierbitas también que se muela bien que se integre muy bien pero que se sienta un poquito de textura no vamos a darle un poquito a ver qué tal este como siempre te digo es especial para esto no le vayas a meter uno que no tenga este tope porque te lo cargas entonces aquí es importante que si vas a usar la thermomix tiene uno igualito también tiene un tope para que no llegue a las aspas vamos a ver qué tal vamos a revisarla y esto está mira acércate está prácticamente en su punto lo único que le voy a echar mira voy a bajar estas hojitas que se nos quedaron por aquí arriba lo voy a probar de sal a ver qué tal y a ver si no me doy una enchilada me falta el limoncito claro el limoncito es para que se intensifiquen los sabores ahorita tenemos aquí el jugo de medio limón bueno no tenemos el medio limón y le vamos a sacar el juguito pero ves lo que se hace mira de toda la cantidad que había esto es lo que queda déjenme probarlo a ver si no me doy una enchilada mmm no no sí pica pero está si ves que me empiezo a poner rojo es que pica más ok más salecita otra cucharadita por ahí así para que no me vaya a pasar eso le voy a echar más aceite en total yo creo que va a ser una media tacita entre media y tres cuartos de taza y vamos a exprimir medio limoncito de estos limoncitos de los europeos este está chiquitín así que como un limón de los verdes chiquitos otros segunditos nada más para que se integre esto wow olor a gloria esto huele de maravilla bueno al final le puse la otra mitad de limón o sea que en total lleva un limón de los amarillos pequeñito o un limón de esos que no llevan semilla allá en méxico o dos limones de los chiquitos mira ahora sí ves esta es la consistencia es una salsita pero muy muy espesa muchas hierbas y ésta le eche más sal también al final lleva dos cucharadas de sal cucharaditas perdón cucharaditas y mira tengo aquí la pita de nuestras pitas que hicimos aquí la puedes ver y vamos a probar porque esto con lo que se prueba es con pita buenísimo pica como debe ser claro ahí en méxico tú piensa que chiles le vas a poner chilitos verdes probablemente si te gusta muy picante pues echarle unos unos 8 o 10 sino muy picante 4 ahí le vas ajustando a tu a tu gusto para mí está perfecta esto con que se pone desde luego en la pita con hummus del farafel ya lo único que nos queda es ponerlo en un frasquito y tenerlo listo para cuando vayas a hacer tu comidita nos vemos la próxima si te gustan mira danos like suscríbete al canal y te vamos a ir informando de todas las recetas que vamos subiendo nos queda por ahí el hummus nos queda todavía el baba ganoush nos quedan un montón de cosas tenemos un montón de cosas pensé muchas recetas voy a hacer por ejemplo teleras que me quedan muy buenas voy a hacer unas conchas veganas miles de cosas así que no te pierdas nuestros siguientes vídeos y nos vemos la próxima